Médicos del hospital José María Cabral y Báez inician manifestaciones en protesta por el estado crítico en el que denuncian se encuentra ese centro hospitalario. Hacemos contacto con Ileana Rosario, ella nos amplía detalles en nuestro resumen del Cibao. Ileana, buenas tardes. Muy buenas tardes Jim, buenas tardes Patricia, para ti también y todos nuestros televidentes desde la zona norte ampliando algunas informaciones importantes en el sentido que adelantan y justamente en seguimiento a la situación del hospital José María Cabral y Báez ya no es solo el tema de la tuberculosis sino también las condiciones precarias en las que se ven obligados a trabajar los médicos del centro hospitalario de acuerdo con las denuncias que realizaron en esta primera manifestación hecha el día de hoy. Indicaron que los brotes registrados en las últimas semanas son consecuencia de la situación de destrucción en la que se encuentran muchas áreas críticas lo que imposibilita la atención eficiente a los pacientes. Tienen tres años y pico en la reparación de un hospital que todavía no se ha visto ni la tercera parte lista. Está parada la construcción, dicen que están trabajando pero no están trabajando. Las terminaciones de lo que hay tampoco son las debidas. La higiene del hospital no tenemos donde higienizar. Cuando nosotros recibimos un paciente en la emergencia por poner algo en primera instancia a veces tenemos que recibir un paciente en el suelo hay veces que tenemos que tener hasta dos pacientes en una misma camilla hay veces que en el mismo suelo donde tenemos que resolver con lo poco que nos llega o con lo poco que hay dentro del hospital para poder garantizar por lo menos lo mínimo al paciente. En vez de darle salud le estamos dando enfermedad a pacientes. Los pacientes neurológicos muchos vienen, tienen que irse, van más o menos 48, 72 horas después pero hay pacientes que se nos agravan con neumonías porque no tenemos cómo aspirar los pacientes. Indicaron que con esta manifestación se inicia una jornada de lucha hasta lograr que las autoridades presten atención a una situación que según afirman se vuelve cada día más caótica. En otra información un supuesto atracador resultó muerto en la urbanización Los Jardines de esta ciudad de Santiago. La víctima es tan solo identificada como El Cojo quien presuntamente residía en el barrio El Elegido. En el residencial Los Jardines se denuncian atracos a diario y que son varias las familias afectadas por los constantes asaltos y robos. Hasta el momento se afirma que agentes policiales ultimaron al presunto atracador. Lo estaban vigilando, vigilando, él se tiró para salir huyendo y cuando se tiró entonces ahí la policía lo mató. En mi apartamento a cada rato tratan de penetrar, inclusive a mí hace un tiempo se introdujeron a mi apartamento y me encontré con el ladrón, gracias a Dios que ya él se dio cuenta que había alarma y cámaras en mi casa y simplemente me preguntó dónde estaba la salida y salió. Después de la patrulla de la policía llegó y se produjo parece que un enfrentamiento. Una persona desconocida de unos 30 a 35 años más o menos recibió un impacto de bala que le provocó la muerte y nos trasladamos al lugar. La persona no tenía ningún tipo de documento y se levantó el cuerpo, tenía una pistola y tenía varios efectos que al parecer había sustraído. Aunque se ha informado que el supuesto delincuente fue muerto a manos de la policía, el fiscal Miguel Ramos dijo que se mantienen a la espera de las investigaciones pertinentes para determinar efectivamente la causa de la muerte y la procedencia obviamente de las balas con las que resultó herido. Y para finalizar, en el caso de seguimiento de Puerto Plata, de lo que conversaban hace un rato, ya han comenzado a ser rehabilitadas las zonas más afectadas por estas lluvias de los últimos días. Y justamente en estos momentos y de acuerdo a la información preliminar que hemos recibido, el presidente de la República pudiera estar llegando a algunas de las comunidades en donde se encuentran las personas o las casas más afectadas. No han querido hablar con la prensa. Nuestros equipos de NCDN se encuentran apostados en el lugar en donde presuntamente se encuentra el presidente de la República reunido con autoridades provinciales y municipales de Puerto Plata y más adelante, de acuerdo a versiones extraoficiales, se dirigirían al polideportivo, aunque no se descarta que visiten algunos de los sectores en que resultaron inundados justamente producto de las lluvias recientes en la provincia y en gran parte de la zona norte del país. Hasta el momento entonces se espera la llegada del presidente de la República, ya sea el polideportivo o a estos sectores que han resultado afectados y nosotros por supuesto nos mantenemos al pendiente de estas incidencias. Estamos en el lugar esperando justamente alguna reacción por parte de las autoridades que se encuentran allí sobre esta visita y cuáles serían las medidas tomadas. Nos informan además que también han ido llegando alimentos como parte del programa de los comedores económicos, así que les estaremos informando. Regresamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchas gracias, Ileana, por este resumen desde la zona norte del país. Gracias, Ileana. Feliz tarde.